¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a The Ad Zed Vamos a mejorar armas ya que comprar, comprar efectivamente no podemos Así que vamos a mejorar, me gustaría mejorar la ballesta ya que en el pasado vídeo no nos fue muy bien Con la escopeta de doble cañón chicos Entonces vamos a subirle el daño así He visto que podía subírselo al máximo y eso he hecho Vale, precisión Es que tengo un dinero impresionante, no sé cuándo he conseguido tanto dinero Pero mirad, mirad, lo estamos maximizando todo Aquí, o no creo que haga falta maximizar de momento la munición total de la ballesta Esto sí, vamos a darle precisión al máximo No sé si es que tengo dinero para maximizarlo todo por Dios Bueno pues en ese caso sí que voy a maximizar la munición total de la ballesta Ahí está, la quiero equipar Equipamela Por la escopeta Yo creo que ese dinero sí me lo voy a guardar ¿Por qué no? Y nada, vamos a comenzar con los... Con las misiones Faltan cuatro Como ya sabéis Me he hecho Las misiones suficientes Para que luego me falten solo cuatro Y el vídeo no se haga tan pesado Le damos A jugar chicos Y allá vamos a ver qué tal Se nos da Voy a deciros Que hay nuevos zombies Hay un gordaco Que ya veréis Bueno Hemos mejorado la ballesta Y es que se los carga Este no Pero a los normalitos se los va a cargar de un golpe Chicos Este muerto Este que viene por aquí A ver, a ver, a ver Ahí está Ese es más pequeño Por lo cual lo revienta Mirad lo que os contaba chicos Hay un gordito por ahí de verde Que le tengo que emitir Una pasa De disparos Para que muera Impresionantes A ver Estos que son ya Un poco más chetos Hacen falta un cuarto de disparos A ver Si le doy mejor Ahí está Ahí está A ver este En la cabeza Perfecto Bueno, bueno, bueno Bueno tío Que te has embalado Vamos a coger ya la pistolita Y me parece A ver Vamos No avisa Mátalo Mirad Lo que os contaba Esto por el gordo Si me han escapado estos Por el gordo Oye Que le doy la cabeza A lo mejor En casos así Si que hacía falta El tema escopeta Chicos Porque esto Si que os voy a decir Que con la escopeta Los reventaba Bien reventados Ahí está Madre mía La que hay que darle Para que muera Bueno lo importante Es que nos Hemos pasado la misión Chicos 63% No nos han comido Del todo Tres misiones Son las que quedan Vamos a abrir Cajita Que ya toca Ahí está Bueno Me da Billeticos Ahora si que podríamos Incluso Comprar Este arma Bueno Dejarme abajo Con un buen like Reflejado en el vídeo Si queréis que compre La próxima arma Y en el próximo vídeo La compraré Vamos a continuar De momento Faltan tres partidas Tres misiones Que necesitamos Ganar Si no nos tendríamos Que echar Otra partida Bueno Si le doy mejor Si le das mejor David Si le das mejor Bueno 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 La puntería En la B Chicos Se me pone nervioso Esos que salen Mira ese Qué rápido ibas Eh chaval Vamos a sacar la pistolita Ahí está Pum En el pecho Súdame Buf Se ha caído Ahí está Muerto Se iréis a veces También en puntos críticos Está muy bien Disparo en la cabeza Perfecto Crítico Bueno Vamos a sacar ya la pistolita Que mirad este Mirad ese Como venía En la cabezota Crítico En la cabeza En la cabeza En la cabeza Me da una rabia Es que suena Que le da Suena el casco Eh Uff Pues De milagro Se iría mejor Mirad Es que Suena Eh Suena Le das en el casco Y suena Bueno No vamos a dejar Tampoco Que se nos cuilen Muchos más Que mirad el porcentaje Llevamos ya A ver A ver Gordete Uff Pues ya estaría Esta misión Ah no Falta uno Muere Jodido Misión Completada Guay 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 Vale Progreso Ahí está Al final de vídeo Abriremos Cajita Como siempre Dos misiones Por delante De momento Bien Buenas sensaciones Pero Quizás La escopeta Me hace un poco Un poco De falta Eh Chicos Antes Antes Si que Mataba La ballesta Ahí está En la cabeza Perfecto 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 Ahí está Crítico Nos quitamos De en medio El de Esa me ha puesto ¿Qué está pasando? Chicos ¿Qué está pasando? A ver Saca 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 La pista No te quieres morir Ya Gordo La cabeza Perfecto La cabeza En la cabeza Cuidado con este Cuidado con este Hombre Tico Por lo menos Más Menos mal Que ese No voy a darle Que si no A ver A ver A ver si pudiéramos Hacer pleno ¿Cuánto llevamos? Faltan poquitos Bueno Está hecho Chicos Está hecho Está hecho 100% Chicos Hay cositas Para recoger Las vamos a recoger Y nada Mirad Vamos a ir A hacer La última misión Y terminamos Dejadme abajo En los comentarios Si os gusta más Recuerda la ballesta O la escopeta La verdad Es que para empezar Está muy bien La ballesta Ahorro muchas palas Para luego La pistola Esta sí que te mata Desde lejos Pero claro Luego no necesitas De cerca Para los gordos Si no tienes Mátalo Mátalo Regalga 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 que le da la cabeza este da igual que le da la cabeza en el codo, en el hombro maletín, escudo eh mira joder, joder eh me cago en la leche y se me huela uno eso, come, come eh ahí está y tu cabeza te doy 20 críticos, chaval le he dado 20 críticos y no se moría vamos a ver vamos a ver aquí, me he quedado sin balas espérate que verás ahí está me carga ahí está, crítico faltan dos espero que me den balas, seguro que sí ahí está muerto y el último, eh a la cabeza en la cabeza claro que sí chavales misión completada zona residencial completada chicos pasaríamos a la a la zona de granja número 1 número 1 vamos a verlo nuevo lugar listo para desbloquear y cajita, eh ni tan mal me dan monedas a saco, eh a saco a saco bueno, este es el 7 vamos a ver el 6 vale granja número 1 objetivos todavía no tenemos ninguna misión hecha lo haremos en el próximo vídeo chicos dejad un like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo de TheAzed chau